que hizo la producción la producción que se realizó con el tema el trabajo que hizo su equipo que se arreglara una situación que había con los créditos del tema el primer mensaje que mandé creo que fue en junio algo por el estilo que se ajustaran las cosas sobre el tema como tenían que ser no se hizo no se realizó no quiero decir el nombre del compositor porque a él no le gustan los escándalos no le gustan las broncas pero el tema se hizo en gran parte por por un compositor que está firmado exclusivamente con línea publishing yo hablé con él yo supervié el tema en todos los aspectos incluso le mandé el tema a varios compositores para que le pusieran la tonada le di a chiquis la oportunidad que ella escogiera la tonada que ella quisiera esto fue en el 2018 dos años después graba el tema sin avisarle a nadie pone el tema bajo su auditoría su auditoría su autoría como que ella lo compuso en conjunto con el otro muchacho la realidad de las cosas es que ella sabe cuánto participó o no en ese tema en la composición del tema si es que si es que participó le he pedido que por favor corrija eso ya por 15 o 16 meses tal vez más y no se no se me hace justo de que hasta el día de hoy chequeé en plataformas y todavía no ha sido corregido absolutamente nada acá arriba me dicen que deje a mis sobrinos en paz yo solamente estoy pidiendo que se corrija algo que empecé desde junio del año pasado ahora en otras ocasiones dicen que lo justo es justo que lo que es es que debería eh Jenny trabajó por sus hijos yo también trabajo por los míos y ese tema lo trabajé yo y el compositor tiene contrato con línea music con línea publishing ahora acá como podrán ver bueno no pueden ver yo no estoy buscando problemas como podrán ver en la primera imagen que voy a subir aquí ahorita van a poder ver el primer mensaje se mandó el 10 de junio del año pasado solamente puse lo que yo escribí de mi parte dije le dije a su manager ojalá y todo esté increíble contigo y con tu trabajo hice este grupo con usted y mi sobrina para hablar sobre el tema abeja reina por favor avíseme cuando los tres podríamos tener una llamada como mi sobrina estaba en el grupo le puse chiquis me da gusto que la canción esté funcionando para ti deseo que tú y tus hermanos estén bien por favor hay que intentar juntarnos en una llamada y llegar a un acuerdo lo último con cualquiera yo nada más quiero que todo esté bien con la canción porque yo era una pieza muy importante de ese tema creativamente que yo le dije al compositor más o menos como manejar el tema y las y la letra ten un día increíble y hablemos después y hablemos cuando sea posible y hay y un día